Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Márquez, informando para Solo Noticias. Como siempre, es un placer saludarte, pero sobre todo, informarte. Alrededor del 25% de la población juarense mayor de 15 años de edad sufre de hipertensión arterial, padecimiento que puede derivar en afectaciones graves, como derrames cerebrales, desprendimiento de retina, insuficiencia cardíaca e infarto al miocardio, informó Hugo Steines-Soros, titular de la Dirección de Salud Municipal. La hipertensión es una patología crónica, en la cual aumentan los niveles de la presión sanguínea en las arterias de forma continua y es, según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de las principales causas de mortalidad en el planeta, debido a las complicaciones que acarrea. Para prevenir la hipertensión, es necesario llevar un control de peso, comer saludable, ya que una dieta excesiva en grasas predispone a las enfermedades cardiovasculares. También es importante disminuir la relación de actividades cotidianas que orillen el sedentarismo, hacer ejercicio y evitar el tabaco. Informó para Solo Noticias, Carla Márquez. ¡Gracias!